Bueno, este es el quinto año consecutivo que llevamos a cabo esta Feria de Ciencia y Tecnología a nivel distrital. Año a año crecemos. Este año están, así, 78 están, pero son 71 proyectos con ciclos de conferencia, escuelas que por primera vez se han presentado a este evento educativo. El nuestro es un deseo de transformar este gimnasio en una aula donde el saber circule, donde enseñen los adultos y los niños que sea una interacción. Acá los protagonistas son los chicos y es una nueva forma o realmente debería ser la forma en que la ciencia entre en la escuela. Los chicos han comenzado a hacerse preguntas. Cuando un chico pregunta es el primer paso hacia un aprendizaje positivo. Y más que nada en esto de ciencias. Es un orgullo realmente presentar a escuelas como, por ejemplo, que si bien no presentan proyectos, exponen, a ver, lo que han trabajado, escuelas como, por ejemplo, la escuela secundaria número 3 del Carmen, en una materia tan, no sé cómo llamar, en realidad cómo es considerada construcción de ciudadanía. Ese es un espacio que fue pensado para la expresión de los chicos a través de sus necesidades. Pudieran canalizar sus necesidades en esa materia. Bueno, hoy en día estaba ahí justamente en ese stand y realmente es un orgullo ver eso. También contamos con la presencia de un rincón de cuentos a cargo de los secretarios. Y este año hemos inaugurado ciclos de conferencias. Bueno, estamos haciéndonos más grandes cada día. Y es una enorme satisfacción para nosotras. Gracias. 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 Gracias.